Bien gente, vamos con que Microsoft está seguro de que sus nuevas PC con Inteligencia Artificial, con Windows 11, ofrecerán un mejor rendimiento que las Macbooks. 2024 es un gran año para Microsoft y Windows 11. En los próximos meses, Microsoft y sus socios lanzarán la primera ola de Windows de próxima generación en PC ARM. La compañía liderará el camino con su Surface Pro 10 y Surface Laptop 6, que se esperan en un evento especial de Surface el próximo mes. Aunque Windows en ARM está lejos de ser nuevo, de hecho Microsoft anunció la iniciativa hace casi 8 años, Microsoft confía bastante en que las cosas saldrán bien esta vez. The Verge informa, citando fuentes anónimas dentro de Microsoft, que la compañía está segura de que sus PC con tecnología ARM podrán vencer al MacBook Air basado en M3 de Apple, uno de los portátiles más populares del mercado. Para mostrar el poder del nuevo Windows en PC ARM, Microsoft planea presentar una serie de demostraciones de potencia de CPU y comparaciones con el chip M3 normal. Según se informa, la documentación interna de Microsoft afirma que las PC con Windows AI con procesadores ARM pueden emular aplicaciones más rápido que la capa de emulación Rosetta 2 de Apple, el software que hace posible ejecutar aplicaciones CX86 en ARM, el área con la que Windows en ARM ha estado luchando durante muchos años. Curiosamente, los rumores dicen que Microsoft no ofrecerá a los consumidores las versiones de Surface Pro 10 y Surface Laptop 6 con procesadores Intel. Esos SKU seguirán siendo solo para empresas, dejando las variantes ARM para usuarios habituales. Ahora, las PC con Windows AI con chips ARM serán las primeras en obtener las funciones de Windows 11 de próxima generación, como el rumoreado AI File Explorer, el procesamiento local Copilot, funciones adicionales para audio, video y otras cosas que Samsung reveló recientemente. Microsoft apuesta fuerte por Copilot y la inteligencia artificial y, según se informa, la compañía espera que la mitad de todas las computadoras nuevas con Windows se envíen con chips de AI para fines de 2026. No es solo Microsoft quien confía en Windows en ARM. Qualcomm afirma que su nuevo Snapdragon X Editor puede superar a la mayoría de sus competidores en muchos aspectos e incluso servir como plataforma de juegos, con la mayoría de los juegos de Windows simplemente funcionando. Google también se unió al tren del revuelo a lanzar una versión nativa de Chrome para Windows en ARM. Tener a bordo el navegador más popular del mundo es un gran problema si quieres que una plataforma sea exitosa. Microsoft organizará su evento el 20 de mayo de 2024. Espere ver Surface Pro 10 y Laptop 6 para consumidores y muchas funciones de inteligencia artificial para Windows 11. Diríamos que estamos entusiasmados, pero Panos Panay ahora está en Amazon, así que no podemos esperar a ver la próxima generación. Funciones para Windows 11 y las primeras PC con IA.